que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Muchas gracias, señora presidenta. Como una de las autoras del proyecto de ley, para nosotros la devolución del FONAVI significa la reivindicación para aquellos aportantes. Tengamos en cuenta que la finalidad del FONAVI fue dotar de vivienda a los trabajadores, es decir, a los aportantes. En esa misma línea, este aporte vino desde 1980 hasta 1993, con un promedio de 13 años por ahí. Y por supuesto que a lo largo de esos años también es importante mencionar que no estaba considerado como un impuesto, sino más bien como una contribución. Y dicha contribución, por supuesto, genera, digamos, utilidad, ganancia, si es que queremos llamarlo así. Y a la fecha los fonavistas están en las calles reclamando sus derechos porque nunca tuvieron aquella vivienda prometida. Entonces, el fracaso en la administración pública es una situación de pronto que se repite y que decepciona un poco a la población peruana. Sin embargo, hay que corregirlo. Hay que corregirlo, hay que reivindicarlo. Y es, por supuesto, un deber de esta comisión, es un deber de los parlamentarios reivindicar a los fonavistas porque muchos de ellos fallecieron en pandemia y, sin embargo, dejaron a personas igual afectadas por dicha pandemia. Y en ese mismo tener comulgo con la congresista Montesa, porque es verdad que ellos fueron a vistas con enfermedades crónicas que hoy necesitan, se debe de priorizar. Nosotros tuvimos una reunión con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y así se lo hicimos saber y les pedimos que miraran este proyecto de ley, futura ley, con empatía hacia los fonavistas, con esa mirada más allá de una mirada económica, con esa mirada humana que se necesita, pero que además vienen a ser los aportes que se han hecho con bastante esfuerzo en base a una promesa de que iban a tener una vivienda digna y lo que se les ha dado hasta ahora es un trato más que indigno. En ese tenor, colegas, les pido que nos apoyen con su voto a favor de este dictamen en aras de que podamos reivindicar a los fonavistas. Muchas gracias.